¿Qué es la Fiscalía General de la Fiscalía General de la Fiscalía General de la en estas 37 personas. ¿Quiénes más se beneficiaron con ello? Seguramente eso se irá conociendo a lo largo de esta investigación. Diana Salazar, doctora, muy buenos días y bienvenida a nuestro vis-a-vis con Yaner Inostrosa. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, usted ha anunciado la investigación ampliada del caso Ina Papers y lo ha denominado sin oído. ¿Cuál es el argumento principal para haber pasado de un caso de corrupción que involucra a un expresidente, cuando era vicepresidente de la República, a su familia y a un par de amigos, a ampliarlo ya a 37 personas que estaban involucradas ya en la concesión, licitación y construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair? Sí, efectivamente durante este tiempo de investigación el equipo ha llegado a establecer precisamente que no solamente se trataba de este minúsculo grupo que había sido identificado o señalado en un principio, sino que habían mucho más allá. Son 76 millones que se han podido identificar producto de este soborno. ¿Y por qué 76 millones? Porque en la apertura de la cuenta madre, de la cuenta inicial, registraron que iban a recibir esos fondos el 4% producto de este contrato. Desde ahí es que se ha desplegado este trabajo investigativo al llegar a establecer y determinar aquellos beneficiarios y que no son otros que el círculo cercano del ex vicepresidente y también de uno de los principales procesados y que simularon para recibir estos fondos a través de falsas consultorías o simulación de contratos. Entonces, de entrada, ellos se pusieron de acuerdo para que cueste lo que cueste el Coca-Cola Sinclair, mientras más cueste mejor, me imagino, el 4% de lo que cueste el proyecto se lo iban a repartir. Ese 4% se lo repartieron, no se lo iban, porque este es un hecho consumado. Eso es lo que nosotros hemos logrado llegar a establecer a través de la cooperación internacional. Y también esto da cuenta de por qué la Fiscalía ha tomado o le tomó tanto tiempo tomar esta decisión o llegar a estas conclusiones. Porque tuvimos que librar 10 asistencias penales a Estados Unidos, a Panamá principalmente, porque Panamá nos ha entregado cuatro ampliaciones. Tenemos justamente el cuadro que usted tiene en sus manos y lo podemos ponchar, por favor, en producción para que podamos comprender mucho más a fondo lo que nos está explicando la Fiscal. Ahí lo tenemos Fiscal. Entonces, como le decía, Panamá, cuatro ampliaciones. Del ICE, 25 meses se tardó en entregar la información. Estados Unidos, 15 meses. España, 21 meses. Suiza, 14 meses. Es que este es un entramado a nivel transnacional. Necesariamente debemos contar con la cooperación de nuestros homólogos en los distintos países. Y para poner un ejemplo y terminar con esta idea, Janet, por favor. China aún no nos ha respondido. Y China es un actor aquí principal, toda vez que se construyó el Coca-Cola Sinclair con la anuencia y el acuerdo con el gobierno de China. Sí, es un actor principal. La información que ellos podrían entregar puede ser importante. Sin embargo, esto no significa que podemos estar en condiciones de avanzar y obtener una sentencia. La Fiscalía procesa con miras a la obtención de una sentencia. No para después emitir dictámenes abstentivos. No para tratar de desviar la atención. Si no, procesa cuando tiene los suficientes elementos en contra de los presuntos responsables. Fiscal, viendo y revisando el cuadro que usted nos ha facilitado para poner en pantalla, si lo podemos poner de nuevo, esto explica, digamos, la gente la ha criticado mucho, ¿no? Y ha dicho, ¿cuánto se ha demorado la Fiscalía General del Estado en procesar un caso sencillo como el de INA Papers? Pero, entonces, esta demora que ha tenido cada país para entregar la información que usted ha solicitado es lo que explica por qué se ha demorado tanto. Cinco años. Por supuesto. Influye, pero también hay que tomar en consideración que no es un entramado fácil. Hay que entenderlo. Claro, si nos limitábamos a los ocho millones que fueron denunciados en su momento, por supuesto que el tiempo se pudiera haber acelerado. Sin embargo, nosotros hemos realizado una investigación objetiva, integral e independiente. Estamos, entonces, en condiciones de decirle al país que estaríamos frente al descubrimiento de la mayor trama de corrupción que el Estado o la justicia ecuatoriana va a procesar en este momento. Porque usted recordará, en Odebrecht, 33 millones. En sobornos, 13 millones. Acá son 76 millones por un solo proyecto. Así es. Y ese no es cualquier proyecto. Se trata de uno de los principales proyectos desarrollados durante el gobierno de Rafael Correa. Ahora, usted ha anunciado que son 37 los investigados por posibles sobornos en el caso Sinoidro. ¿Quién encabeza este entramado? ¿Quién encabeza esta delincuencia organizada? No sé si ya se le puede denominar así. Está el delito que se va a procesar a partir del día jueves de darse la audiencia de formulación de cargos es por cohecho. Esa es la estructura que se ha llegado a establecer. Tomando en consideración un tema, que el cohecho es susceptible de ser juzgado en ausencia y además es imprescriptible. En este sentido, si bien es cierto, está el ex vicepresidente como máxima figura o máxima autoridad de ese entonces señalada en esta trama, existen otras personas, otros actores principales a través del cual se hicieron posible recibir estos fondos. ¿Cuál es el papel del ex vicepresidente en ese momento, Lenín Moreno? Me gustaría la participación de cada uno de los ahora sospechosos poder discutir una vez que ya tengamos la formulación de cargos. Porque se podría entender que estamos revelando información que está aún revestida de reserva y por tanto no podemos explicar al detalle cada una de las participaciones. Sin embargo, nosotros ya tenemos establecido y señalado y además ellos conocen porque han tenido el tiempo suficiente para realizar el ejercicio a su derecho a la defensa. No es un tema nuevo que les ha tomado por sorpresa, sino que porque ellos tienen señalados casilleros judiciales, han contado con la asistencia jurídica de sus abogados particulares. Entonces, conocen específicamente cuáles son los cargos que pesan sobre ellos o que pesarán sobre ellos. Ahora, dentro de, digamos, cuando uno entra ya en el detalle de estos 37 nombres que usted ha incluido en esta investigación, vemos que están, digamos, dentro de los cargos políticos está el ex vicepresidente Lenín Moreno, está su esposa que pues funcionó en ese momento como esposa del vicepresidente, luego como primera dama de la nación. Pero de ahí lo que vemos es a una serie, una lista de funcionarios que trabajaron dentro del Coca-Cola Sinclair en la concesión, licitación y luego en la construcción del proyecto. Y la gente pregunta, ¿y qué pasa con la responsabilidad política que hubo aquí? Es decir, de quienes quizá no firmaron, quizá no estuvieron metidos dentro del proceso directo de construcción del Coca-Cola, pero que sí estuvieron autorizando, dirigiendo y pues comandando el proyecto. Sí, es que la orientación, la teoría del caso en este momento es de aquellas personas que se beneficiaron de recursos que provenían de Sinoidro. Ese es nuestro enfoque. Si no hemos logrado al momento identificar que los responsables políticos se hayan beneficiado de estos fondos, mal podríamos sobre ellos iniciar un procesamiento. Sin embargo, no debemos dejar de lado que este caso también puede derivar en otro relacionado con el abuso de los recursos públicos en los cuales ya los responsables políticos podrían tener una directa participación. Entonces, en este caso de COHECHO, que es el que se está investigando, todas estas personas usted tiene, de acuerdo a esa información internacional, a esa cooperación internacional que usted ha recibido, usted tiene entonces vínculos de el haber recibido ese dinero y haberlo colocado en cualquiera de estos países. Vínculos directos de haber sido beneficiarios a través de transferencias o de cheques. Y esas transferencias y cheques me imagino que se hicieron a través de offshores o empresas internacionales. Y también del sistema financiero nacional en otros casos, pero lo que hemos logrado es llegar a establecer quiénes han sido los beneficiarios y que una vez efectivizado ese dinero pudieron haber sido entregados a las otras personas. Todo ese dinero, porque generalmente lo que se dice es que estos entramados de corrupción se hacen con dinero en efectivo. Aquí no. Digamos, hay 76 millones de dólares que llegaron a una cuenta y que de ahí se han ido distribuyendo a diferentes países, a diferentes jurisdicciones, incluida el Ecuador. Y esas son las personas que han sido señaladas como responsables por el momento. El hecho de haber disfrazado la recepción de una coima con asesorías o con trabajos puntuales, usted me dirá de qué otras figuras han hecho uso. O consultorías. O consultorías, exacto. Cuéntenos cuáles han sido las figuras que han utilizado para poder recibir y distribuir ese dinero. Sí, supuestamente han tratado de dar la apariencia de legalidad para recibir estos fondos a través de la figura. O sea, contratación o la realización de consultorías. Consultorías que no existen. Trabajos que no han podido ser verificados. Por eso nos dan cuenta de que realmente han sido utilizados como fachada para recibir y justificar el origen de estos fondos. ¿Qué pasa con los, digamos, con estas personas que están involucradas, como el famoso conto patiño, que eran amigos del presidente Lenín Moreno, ex vicepresidente también, y que también están en la lista? ¿Cómo participar? No, la fiscalía no procesa a las personas por ser amigos o enemigos. La fiscalía procesa por la evidencia que se va recabando durante el tiempo de investigación. Como le decía, la participación de cada una de las personas podríamos discutir a partir de la formulación de cargos, donde ya el expediente va a ser público y podemos ir al detalle quién suscribió, quién firmó, quién se benefició. Claro, lo nombro como amigo porque es lo que conocemos del señor conto patiño. No ocupaba ningún cargo en el Estado, sin embargo, está en la lista de las 37 personas involucradas en este entramado. Hay otro tema y surgen algunos nombres, ¿no? Surgen algunos nombres que los empezamos a ver también en otros casos y que uno empieza a sospechar que no solamente están de coincidencia, como en un caso de corrupción, sino que empiezan a develar su nombre en varios casos. Y uno de ellos es el abogado Carminiani. El abogado Carminiani aparece en este caso, aparece en el de Cevale, aparece también en el tema de la superintendencia de compañías, a la cual se le está cuestionando que funciona como con una oficina paralela y no cumpliendo sus funciones desde la institución como tal. Es decir, ahí hay un hilo que podría desprenderse para poder empezar a develar otros casos. Por supuesto, si es que existe información sobre la actuación o la comisión de presuntos delitos, es obligación de todos los ciudadanos presentar la respectiva denuncia. La fiscalía en este caso ha actuado con absoluta responsabilidad y objetividad e independencia. Entonces, investigamos hechos y luego los ponemos nombres. Si en esta lista de beneficiarios aparece la persona a que usted refiere, tiene que responder ante la justicia, porque nadie puede estar sobre la ley. Ahora, justamente para poder responder ante la justicia, ante la ley, usted ha involucrado, en primer lugar está el ex presidente Lenín Moreno, pero está, de lo que conocemos está en Paraguay, Paraguay no tiene extradición. ¿Cómo podremos hacer que se haga justicia y que las personas que finalmente se les compruebe que recibieron estas coimas, pues le respondan a la justicia ecuatoriana? En el ámbito de las competencias, la fiscalía cumple con realizar la investigación de manera seria, frontal, realizar la acusación de aliar méritos, y en este momento ya le corresponde también la actuación de los jueces. Y recordemos que la extradición es un tema de la Corte Nacional. Entonces, cada uno tiene que ir cumpliendo con su labor. Por el momento la fiscalía procesa, avanzará a las siguientes etapas procesales con miras a obtener una sentencia. Ahora, usted habla de este, como quizás el caso de mayor corrupción de los últimos años. Judicializado. Judicializado, correcto. Pero, y usted ha ampliado el caso y hay una serie de nombres que yo digo hasta ahora, solamente, digamos, constituyen personas que trabajaron dentro del proyecto o que tuvieron algo que ver con el proyecto, pero no estamos mencionando a las personas que también podrían tener una responsabilidad política. Sin embargo, usted ya ha causado una reacción fuertísima en, por ejemplo, en el señor Rafael Correa, que le acusa directamente a usted de generar un nuevo caso de persecución, dice. Bueno, los hechos hablan por sí mismos. Estamos nosotros presentando ante los jueces los elementos recabados durante esta etapa, durante esta fase de investigación previa. Ahora, que cause molestia o no, la fiscalía no está para complacer o para perseguir a nadie. La fiscalía está para cumplir con lo que corresponde. Si eso preocupa, molesta o inquieta a las personas, habrá que estudiar esa conducta y saber el porqué. Pero, fiscal, dijo algo grave el expresidente Rafael Correa. Dijo que usted había tenido algún tipo de acercamiento con la gente de UNES y que lo que buscaba era un acuerdo político para evitar que usted sea llevada a la Asamblea Nacional a un juicio político. Sí, qué bueno que me toca este tema, aunque no me quisiera detener en lo mismo, pero es importante que la ciudadanía tenga claridad en el tema. La fiscal general no tiene emisarios, no tiene intermediarios, no tiene interlocutores. La fiscal general actúa con absoluta independencia y objetividad. Si alguna persona se ha acercado tomándose mi nombre, es obligación de quien ha recibido esa información presentar la respectiva denuncia que nosotros haremos lo propio, que realizar las investigaciones. Y adicionalmente, la fiscal general no mantiene conversaciones con sentenciados y que se encuentran en calidad de prófugos de la justicia. La única conversación que yo podría mantener es para invitarle a que se presente ante las autoridades que cumpla la pena y que devuelva lo que se llevó del país. Hablando de que devuelva lo que se llevó, justamente eso es lo que más se reclama a las autoridades en estos procesos en donde se devela cómo se manejan los hilos de la corrupción y finalmente cómo se roban el dinero de los ecuatorianos. Pero lo que se logra recuperar o lo que se ha logrado recuperar hasta el momento no deja satisfechos a los ecuatorianos. Es decir, finalmente sí hay una sanción judicial, pero el dinero ya se lo llevaron. Incluso algunos dicen que hasta vale la pena pagar cuatro, cinco años, seis años, no sé, doce años, los que sean, y luego regresar a gastarse el dinero. Por esa razón yo pienso que la dinámica investigativa tiene que dar un giro y cambiar. Una herramienta valiosa es la ley de extinción de dominio que nos permitirá o que nos permite perseguir a los bienes como tal para recuperar efectivamente lo que las personas se han llevado. Aquellos bienes mal habidos que no se encuentran obviamente con el nombre de la persona que se encuentra sentenciada, sino destinados con terceros. Esa investigación es la que se tiene que fortalecer en el Ecuador, pero también establecer las sentencias, porque en un momento u otro van a tener que rendir cuentas a la justicia. Dentro de este caso que empezó como INA Papers y que ahora se llama Sinoidro y que incluye incluso el nombre de un ex embajador de la China en nuestro país, no sé si este puede también ser el arranque de otras investigaciones, que no sé cuál sería el delito que ahí se podría investigar, pero le pregunto, fiscal, porque el Coca-Cola Sinclair no solamente devela que fue una llave abierta para las coimas y para el robo de dinero, sino que además nos costó el triple de lo que se dijo en un inicio y es un proyecto que en este momento corre el riesgo de dejar de funcionar. Es por lo menos lo que los técnicos explican, que esto está mal hecho, está lleno de fisuras y en cualquier momento yo siento que eso va a dejar de funcionar. No quiero ser exagerada en el tema. Por supuesto, esa es una actuación o una competencia muy técnica de la Contraloría General del Estado de llegar a establecer si es que la obra no se llevó conforme a los parámetros, a los términos establecidos previamente y una vez que recibamos nosotros el informe respectivo, iniciar con la investigación, que en este caso podría derivar en un peculado. Este jueves ya se hace la formulación de cargos. Ahí conoceremos qué, cada uno de estas 37 personas, cuál es su responsabilidad. Los elementos acopiados hasta esta etapa que nos permite iniciar esta etapa de formulación de cargos y avanzar también, incluso invitar a los medios para que la ciudadanía conozca que no es que se trata de un nuevo caso de persecución, que se trata de justificar la actividad, sino la consistencia en el procesamiento de la información y cómo nosotros vamos a llevar a cabo esta investigación. Ahora, ¿cuánto tiempo tomará ya, digamos, el procesamiento? En este caso, ¿cómo lo ve usted con toda la información que ha recibido? No sé si le hace falta más, si está pendiente de recibir más información de la cooperación internacional, pero ¿en cuánto tiempo vamos a ver ya resultados de esta investigación? Con los elementos que tenemos, estamos listos para avanzar, para presentar cargos y sostener una acusación en la etapa final. Ahora ya debemos cumplir con plazos establecidos previamente en la legislación, es decir, en una primera etapa, 90 días y con la posibilidad de extender hasta 30 días más, es decir, 120 días. Después viene una etapa, la segunda fase evaluatoria y preparatoria de juicio y para posteriormente ir a la etapa propiamente de juicio. Ahora, dentro de la información que tenemos, son cinco exfuncionarios y sus familiares, cinco exfuncionarios públicos y sus familiares, nueve empresarios también con sus familiares, cinco empresarios chinos y cuatro personas con rol desconocido están en la lista de los investigados en el caso Sinoido. Los nombres de estas personas se han dado a conocer, están detallados, pero el anticipar esta información, ¿qué precauciones estamos tomando para que no se fuguen del país? Como le decía, el cohecho es una conducta que se la juzga en ausencia y que además es imprescriptible. Estas personas ya tenían conocimiento que pesa sobre ellos una investigación. De hecho, como le había referido también, cuentan con defensas técnicas y han venido realizando ese ejercicio propio, su derecho constitucional. Por tanto, el peligro o no, no existe propiamente, ha desaparecido. Adicionalmente, estas son conductas que la realizaron con mucha antelación. Entonces, no es un tema nuevo y ellos conocen cuál es su responsabilidad. Pero digamos ahorita que usted ya les vincula al proceso, pues, preferirán, digo yo, ¿no? Y solamente me refiero a los hechos que ocurren normalmente en ello. Una vez aparecen en una lista ya oficial y pública, desaparecen. No, no desaparecen en este caso porque todos cuentan con una defensa técnica, con abogados, y que les permitirá realizar el ejercicio propio de la defensa. ¿Usted confía en que no? ¿No se van a ir del país y van a evadir la justicia? Es que algunos ya no están. Por ejemplo, en el caso de los ciudadanos de nacionalidad china, no se encuentran en el país. Desde hace mucho tiempo, no ahora, no desde hace tres años, sino desde hace mucho tiempo atrás. Pero la acción de la justicia no se puede paralizar porque no se encuentran. Y esa es la posibilidad que nos brinda la Constitución de la República de perseguir en ausencia y bajo la figura de la imprescriptibilidad. ¿Cuántos, digamos, qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice en cuanto al cohecho? ¿A cuántos años de cárcel o prisión están expuestas de estas personas? Como esta conducta tiene que ser valorada bajo las normas de la época en la cual se cometieron, la legislación establece una pena de entre tres a cinco años, con agravantes sumando un tercio, es decir, seis años y siete meses como máximo, y la figura también habrá que establecer responsabilidades de complicidad o no, o la participación. Pero ese ya es un tema propiamente de análisis de los jueces. La Fiscalía tiene como obligación presentar un caso que sea sólido, que sin lugar a dudas nos llegue a tener la certeza de que aquí hubo esta trama de corrupción. 76 millones de las que se beneficiaron desde Sinoidro por el proyecto Coca-Cola Sinclair. Es el caso, es el mayor caso o entramado de corrupción descubierto hasta el momento y que se ha podido judicializar. Dentro de, usted habla de la extinción de dominio como una de las posibilidades para poder recuperar, ojalá todo, ojalá parte de este dinero. Recién usted ahora empieza a determinar, por ejemplo, cuáles son los bienes con los que podrían responder estas personas, o usted tiene ya eso establecido, como para poder darle la seguridad en este momento a los ecuatorianos de que este caso no va a ser uno más de los que queden allí sin recuperar el dinero. Y no importa si se realizan traspasos, porque la ley de extinción de dominio precisamente ataca o va por los bienes mal habidos. Entonces, de manera paralela, es que estamos avanzando en este proceso de identificación. Perfecto. Creo que si no tiene nada más que agregar en este caso, quisiera pasar a otros antes de que se nos termine el tiempo. Bueno, este caso, que usted lo denomina como el de mayor corrupción en los últimos años, principalmente por el monto y la cantidad de personas a las que involucra, pues se da en medio de otros escándalos de corrupción que también caen en manos y en responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Quisiera empezar por el caso Encuentro y otro que ha sido denominado el caso Gran Informe o León de Troya. Y quisiera saber cuál es en este momento, digamos, el papel que está jugando la Fiscalía en torno a estos dos casos que involucran informes policiales sobre la mafia albanesa, entre otros detalles. Bueno, el papel que juega la Fiscalía es el que nos establece la ley, que es la titularidad de la acción penal. Entonces, me gustaría separar los dos hechos porque tienen connotaciones distintas o dinámicas distintas, para ser más específica. En el caso denominado León de Troya, que así lo ha puesto la policía, la Fiscalía aún no le ha puesto un nombre, se ha dispuesto ya la reapertura de la investigación y se solicitó al juez de garantías penales de Manaví día y hora para en una audiencia detaliar los nuevos elementos que podrían servir de sustento para que él autorice la reapertura de este caso. ¿Qué connotación o qué significa la reapertura? Significa que toda esa información acopiada en su momento y que no ha sido objeto de procesamiento y análisis pueda tener esa posibilidad. Lo propio, recabar nuevos elementos que nos permitan realmente establecer si existió o no un hecho punible. Y en el caso encuentro, en cambio, estamos en la fase de investigación previa, acopiando elementos de cargo y de descargo que nos permitan también avanzar a una imputación o no. Ahora, ambos casos, si bien están siendo analizados por separado, pero tienen muchos elementos en común. Personajes en común, el señor Chérez, el señor Carrera, la mafia albanesa y sus líderes, y paralelamente también hay un entramado de corrupción y de tráfico de influencias en las empresas públicas del Estado, protagonizada por estos mismos personajes. ¿Cuánto, digamos, en qué momento pueden juntarse estas dos investigaciones? Porque pues la base, mucha de la base es la misma. Sí, pero no podemos confundir. Hechos relacionados con tráfico son unos, y una posible oferta de tráfico de influencias hay que manejar por cuerdas separadas, porque son conductas distintas. Claro que sí. Pueden ser varias conductas, mismos actores, pero que tienen que responder por cada una de sus acciones. Pero digamos que ambos informes mencionan elementos de ambas cosas. A eso voy. Entonces, los fiscales, porque no es uno, son varios, el equipo de fiscales están compartiendo información, intercambiando la misma para establecer la mejor estrategia. Para que unos elementos, estudiar qué elementos sirven para sustentar un tipo penal y qué elementos podrían apoyar o coadyuvar para sustentar otro caso. Ahora, usted está solicitando que, digamos, información del fiscal de Manaví que finalmente archivó el caso denominado León de Troya, en donde se habla de una mafia albanesa, en donde se habla de la utilización de empresas privadas dedicadas a la exportación de mariscos, pescado y otras cosas para traficar con droga. Ese es como el corazón de esa denuncia. ¿Qué elementos, y no sé si usted los analiza ahora, y si eso puede trascender o puede pasar a significar investigación y sanciones para el fiscal, que dio de baja un informe, pues que hoy resurge y pues nos deja muchísimas dudas de que haya sido procesado de manera correcta? Bueno, la responsabilidad no solamente recae en el fiscal, sino en el agente investigador y en el juez. En este sentido, como parte de las recomendaciones del análisis y control jurídico que se dispuso desde la Fiscalía General, está remitir al Consejo de la Judicatura para que se puedan analizar las acciones, tanto del juez como del fiscal, porque hay que tener claridad. El fiscal, no queremos justificar la acción de ningún operador, pero el policía le solicita el archivo. El fiscal acepta esta petición y envía al juez, pero el juez tiene también la posibilidad como garantista de revisar las actuaciones fiscales y decir, continúe con la investigación o está correcto y archivar. Entonces, se ha remitido al Consejo de la Judicatura para que se revisen las actuaciones tanto del fiscal como del juez y a la propia Policía Nacional para que también analicen las actuaciones del equipo investigativo. Y esto, digamos, el fondo de esto, como digo, en el fondo de esto está el narcotráfico y está esta mafia albanesa. ¿Qué conoce y qué sabe la Fiscalía de la mafia albanesa en nuestro país? Porque de lo que se está diciendo no es nueva, no es que apareció recién, no es que vino con la ola de migrantes y está aquí instalada hace uno o dos años. Esto lleva ya, es una mafia instalada hace varios años y que ha autorizado a varios personajes y varias empresas para poder traficar control. Bueno, la Fiscalía únicamente puede hablar cuando cuenta con una sentencia condenatoria y se podría llegar a establecer de la existencia o no de una estructura criminal. Sin embargo, la Fiscalía cumple con el deber de investigar y que no son investigaciones de forma aislada, sino que cuentan con la cooperación internacional y que vamos recabando información. Pero si se encuentra en fase de investigación previa, no podríamos aún hablar de la existencia de esa estructura. ¿Puede en algún momento encontrarse un vínculo entre el entramado de tráfico de influencias y esta red de narcotráfico? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que podría suceder? Y dígame usted, si tal vez por ahí hay algún tipo de información, que este tráfico de influencias no era casual, es decir, no era una pesca a río revuelto a ver en dónde puedo colocar a alguien y ganarme algo de dinero, sino que se buscaban como puestos estratégicos justamente para facilitar el tráfico de drogas. Es que usted tiene mucha claridad en cómo opera el crimen organizado transnacional. Entonces necesitan permear no solamente en el ámbito privado, sino también al público que facilite la realización o la consecución de sus objetivos. Entonces sí podría darse en algún momento. Digamos, existe, no se descarta esa posibilidad que obviamente tiene que ser investigada y comprobada. Como le decía, estamos en fase de investigación, entonces no podemos revelar mayores detalles. En el caso de, digamos, del entramado de tráfico de influencias, ¿eso en qué etapa está? Lo propio. Aún continúa en fase de investigación. Se han dispuesto varias diligencias como parte de una estrategia y plan de investigación que la maneja la fiscal de primer nivel todavía no se encuentra directamente bajo conocimiento del despacho de la fiscal general porque no se han vinculado en calidad de sospechosos a personas que tengan fuero de corte nacional. Sin embargo, estamos avanzando cada día con diligencias, con audiencias privadas, con actos urgentes que nos permitan al corto o mediano plazo llegar a tener una conclusión. También esto tiene referencia por la dinámica o la connotación de los delitos. No podemos nosotros equiparar o igualar la investigación de uno con otro. Por ejemplo, quizás se le viene a la mente a usted y nos va a decir, en el caso Sinoidro se demoran cinco años y entonces en el caso Encuentro se van a demorar cinco más. No, no funciona así. Cada caso tiene su dinámica particular. En el caso Sinoidro tiene un entramado que involucra a varios países, a varias naciones, mientras que existen otros casos que se los maneja a nivel interno y que facilitan o que puede viabilizar un procesamiento más ágil en la investigación. En el caso de Encuentro, de acuerdo a la información que ha emitido la misma Fiscalía, dice que se han emitido 14 impulsos fiscales para la práctica de diligencias investigativas, 12 allanamientos, 390 solicitudes de información, 5 incautaciones, 80 recepción de versiones, entre otras. Así es. Esto es lo que forma parte del plan de investigación que le acabo de referir y las diligencias que a diario se están practicando. Hasta el momento y del informe que ha presentado públicamente el asambleísta Fernando Villavicencio, dice que no encuentra vínculo del presidente de la República con un entramado de corrupción vinculado también a la mafia albanesa. Es decir, no encuentra un involucramiento directo del presidente de la República. ¿Pero eso también lo está investigando usted? ¿El presidente forma parte de esta investigación? La Fiscalía investiga hechos. Los informes políticos son distintos a las investigaciones judiciales, en las que tenemos que llegar a establecer los elementos que permitan procesar o no a una persona. Entonces, la connotación política es ajena, como ya había indicado, y nosotros estamos orientados, concentrados en llegar a establecer la existencia o no de un hecho punible, en primer lugar, y luego se les va poniendo nombres y caras a los actores. ¿Cómo funciona el tema fiscal? Si usted nos puede explicar. Porque lo que sorprende y lo que mucha gente critica es que este tipo de informes se conocen por filtraciones que se dan y porque la prensa finalmente devela estos hechos. Usted se presentó ante la Asamblea Nacional y dijo que el primer informe presentado por un medio digital no era el original, que había sido filtrado otro. Pero me queda la duda de, ¿ese otro tiene información falsa incluida o solamente yo le escuché algunas diferencias de forma? De forma. Más no de fondo. Eso sería importante aclarar. Es que el fondo no puedo llegar a revelar o discutir públicamente porque ese fondo forma parte de una investigación previa que además es reservada. No se trata de esconder, sino únicamente de cumplir con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Pero sí difiere en la forma, por ejemplo, en la impresión que si es blanco y negro o a color, bueno, en el expediente está en blanco y negro. Otro tema importante, no menor, es que en un celio de recepción no se encuentra la hora que sí consta en el de fiscalía. En el que ha circulado no se encuentra. Entonces, también se ha dispuesto el inicio de una investigación para llegar a establecer cómo se filtró. Pero no porque se quiera esconder, sino porque la ley ha establecido que existe información que es de carácter reservado de circulación restringida y, por tanto, quien lo exponga comete un delito. En eso estamos. Ya, pero ahí viene la crítica. Y es que, digamos, este informe estaba escondido, guardado. No, es que no estaba escondido. Lo que pasa... Estaba archivado. Estaba archivado. Sí, vamos a lo técnico. Estaba archivado, pero manteniendo la reserva, porque, de lo contrario, las 350 mil causas que se encuentran en la fiscalía deberían ser expuestas. Y la honra de las personas también se puede ver afectada. Pero lo que dicen es que se archivó un caso que tal vez no debió haber sido archivado. Bueno, eso tiene que llegar a establecer el juez, el fiscal, los sujetos procesales, porque los sujetos procesales sí tuvieron acceso, sí conocían de la existencia de esa investigación. No es que ha sido reservada, pero es que las investigaciones no se tienen que publicar en los medios de comunicación, sino cuando ya superan esta fase de investigación previa y se procede a la formulación de cargos, a la instrucción fiscal. Durante la fase de investigación, todas las causas son reservadas, sin importar si tienen una connotación política, mediática o de cualquier carácter. Claro, se entiende que son reservadas y que pueden ser archivadas. Ahora, lo que sorprende aquí es que parece que fue archivada y no merecía ser archivada, debería ser investigada mucho más profundamente. Y este no es el único caso. Por ejemplo, cuando la Fiscalía General tiene conocimiento, por ejemplo, de la acción de un fiscal, sea de cualquier lugar, de cualquier provincia, se realiza un control jurídico y se emiten estas recomendaciones, cuando se tiene conocimiento. Entonces, ¿cuál es la garantía o el derecho de cualquier sujeto procesal, sea este denunciante o denunciado, de acudir al ámbito administrativo para denunciar las actuaciones del fiscal? Se dispone este control y se puede realizar lo mismo. Este no es el único caso que hemos tenido. Recuerde usted el caso de los helicópteros Truff, es en Tramaje. Estuvo archivado. Después de realizar, con otras investigaciones que hemos realizado, se desprendieron elementos que nos permitieron reabrir esa investigación. En este caso, eso no está descartado. Usted lo ha dicho en varias ocasiones que podría eso generar una nueva investigación y podría generar nuevos aportes a el entramado, digamos, de posible narcotráfico y también, paralelamente también a este entramado de tráfico de influencias. Es que la investigación madre, se podría decir, la de origen, corresponde a investigación por tráfico ilícito de sustancias. Y los nuevos hechos, las nuevas conductas que se podrían derivar, por supuesto que van a ser objeto de investigación, o podrían alimentar otras que ya están abiertas. Usted hace referencia o la preocupación es a la posible oferta de tráfico de influencias que ya está siendo objeto también de investigación. ¿El nombre de Rubén Chérez es nuevo para usted o ya era un nombre que saltaba? El nombre del señor Rubén Chérez no tengo en mis registros que haya sido objeto de un procesamiento por parte del despacho de la Fiscal General. Entonces, no podría ser ni nuevo ni antiguo, porque no ha estado bajo investigación del despacho de la Fiscal General. Como le decía, 350 mil noticias de delito maneja la Fiscalía General del Estado. Es imposible que tengamos conocimiento de los nombres de cada... ¿Sobre quién espesa una investigación? Dentro del informe León de Troya se hace una descripción de cuál es el problema de fondo en las empresas públicas del país y por qué es tan codiciada por los corruptos y por qué es tan sujeta y, digamos, tan abierta a que sea utilizada por el tráfico de influencias. Y es que, pues, es por la cantidad de contratos que tienen que dar. Decían las eléctricas, son más de casi 1.500 millones de dólares cada año que tienen que entregar en contratos. Y que, pues, de lo que se ve, esos contratos, la lucha de estas mafias es por mantener esos contratos en una serie de empresas que son de las mismas personas, pero que cambian las razones sociales, los nombres, los accionistas, pero que en el fondo pertenecen a las mismas personas. Es decir, ahí hay una estructura de corrupción que hay que romper, porque si no esto es un cuento de nunca acabar. Entonces, ahí hay fiscal, ¿qué se puede hacer desde la fiscalía para ayudar a romper eso? A eso, muy bien, desde la fiscalía, en el ámbito de nuestra competencia, recordemos que la fiscalía se tiene que activar cuando el delito ya pasó, lamentablemente. Nosotros no estamos para la prevención. Entonces, como usted indica, que se ha llegado a establecer la existencia de estructuras que tratan de ser beneficiarios de la contratación en estos denominados sectores estratégicos, ya corresponde a la política pública propiamente establecer los niveles de control para evitar, para prevenir que estos actos se vayan dando. Y si esta prevención ha fallado, entonces se activa la fiscalía cuando recibe las denuncias, las noticias crímenes. Pero el asambleista Villavicencio dice que ya el informe como tal, que entiendo que ya fue entregado a la fiscalía, pero que el informe como tal, que ha sido dado a conocer públicamente, ya es una noticia crímenes que usted debería entrar a investigar a todos. Por supuesto. Es una noticia crímenes que llega o iniciamos la investigación o alimenta a otras. Recordemos que la fiscalía ya está haciendo su trabajo. Entonces, sí, esta información, sea el informe de la asambleista Villavicencio, existió también otro informe, me parece, de la Secretaría Anticorrupción. Toda la información es importante para llegar a establecer la existencia o no de un tipo penal. Es decir, aquí tenemos para largo y probablemente en el camino surjan nuevos informes. Sí, el mensaje también sería que la fiscalía sigue trabajando a diario, no hemos parado. El hecho de que no tengamos nuevos casos no significa que estamos cruzados de brazos, al contrario. Hay que preocuparse cuando estamos en silencio, organizando, acopiando los suficientes elementos de convicción para poder presentarlos ante los jueces y contarle a la ciudadanía. Fiscal, quisiera preguntarle de otro caso y es, aquí hemos hecho un análisis de qué es lo que está pasando, hemos dado seguimiento a qué es lo que pasó con el último proceso electoral, donde se habla tanto de fraude. Este fraude no es nuevo. Hay tres informes de Contraloría que hablan de fallas graves en el sistema de conteo de votos del Consejo Nacional Electoral y da unas recomendaciones que no han sido aplicadas por parte del Consejo. Las pruebas están a la vista de todos. Pero, digamos, este gran escándalo por estos problemas surgió luego de las elecciones de 2019, en donde la Fiscalía General del Estado se ofreció a hacer un examen especial a todo el sistema de conteo de votos. Pero... A ver, una precisión antes, para que usted pueda cerrar la idea. La Fiscalía no hace exámenes especiales. La Fiscalía desarrolla investigaciones sobre presuntas comisiones de delitos. Sí, tiene razón. Es un peritaje que pidió la Fiscalía General del Estado. Pero, y eso, según la Contraloría, eso impidió que la Contraloría pueda seguir ahondando en su investigación de si sus exámenes especiales existen. No, de ninguna manera, porque las competencias de la Fiscalía son clarísimas y no se confunden con las competencias de la Contraloría. Cada una de las entidades tiene la obligación constitucional y legal de cumplir con las obligaciones que le corresponden, que no se vengan a poner pretextos. Ahora bien, más bien, sería importante revisar qué ha pasado con la Contraloría durante este tiempo. Recordemos que dos excontralores han sido ya objeto de una sentencia. Entonces, antes de decir que no se ha podido avanzar con una auditoría porque la Fiscalía ha solicitado un peritaje, deberíamos observar qué intereses estaban detrás de la inacción de cada, de esta entidad de control. Voy a referirme al término exacto porque tengo el documento aquí en mis archivos de mi teléfono celular. Esto es del 30 de febrero de 2021, donde la Fiscalía ordena... ¿30 de febrero? 30 de febrero del 2021. Creo que no existe el 30 de febrero. Perdón, 20 de febrero del 2021. Tiene usted razón. Gracias por la precisión. En donde dice que se necesita una pericia informática forense. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó con esto? Porque, digamos, se anuncian informes, se anuncian investigaciones, luego no se conocen resultados. Y mire, aquí estamos otra vez, nuevamente frente a un proceso electoral cuestionado. Con seguridad deberíamos remitirnos al proceso y ver qué es lo que ha pasado con el avance de esas investigaciones. Si está en fase de investigación previa, obviamente no se puede dar mayor información. Pero si ya hubiéramos superado esa etapa, bien podemos conversar sobre el tema. Pero entonces, ¿todo este tiempo se toma? O sea, ¿tenemos que esperar otro proceso electoral para ver si la Fiscalía nos da su resultado? No se trata de tomar o esperar otro proceso electoral, sino se trata de cumplir con los tiempos procesales, que son independientes a los tiempos electorales, a los tiempos políticos, a los tiempos de los medios de comunicación. Son totalmente independientes. ¿Cuánto tiempo más podría demorar una pericia informática, pericia informática forense? Tenemos que revisar el expediente y ver en qué estado se encuentra para poder dar esa respuesta. Pero esa respuesta tiene que dársela, tiene que ser técnica y una vez que haya superado la fase de investigación, que se solicite formulación de cargos, podemos conversar al detalle. Mientras, podemos caer en un delito de revelar información que es de carácter reservado. Una última pregunta y para cerrar, como usted sabe, Visionarias es un medio que promueve, tiene una causa. Y la causa es la promoción de las mujeres y todas sus luchas y sus logros, pero también la lucha contra la violencia. En algún momento vi una fotografía en donde varias mujeres que estaban al frente de las instituciones judiciales del país se unían para poder justamente luchar contra la violencia a través de un procesamiento mucho más expedito de los casos que lleguen a las distintas instancias relacionados con violencia contra la mujer, femicidio, crímenes, asesinatos. ¿Qué pasó con eso? ¿Eso como que fue un boom y de ahí ya no sabemos si en la práctica esto sigue funcionando? La Fiscalía General del Estado durante esta administración conformó un equipo multidisciplinario que da acompañamiento a todos los casos que tienen relación con violencia de género. En este sentido, desde la Dirección de Derechos Humanos, este equipo que está liderado por la experta Juana Fernández, da el acompañamiento que corresponde en los casos que llegan a nuestro conocimiento. Más bien, esta sería la oportunidad para invitar a las organizaciones de la sociedad civil para que cuando llegue a su conocimiento este tipo de casos, los deriven y trabajemos en coordinación. Si la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado es objeto de violencia política, por supuesto que es un punto importante de nuestra administración luchar por la erradicación de este tipo de conductas. A diario recibimos insultos de parte de gente que se siente amenazada por el trabajo técnico y jurídico que venimos realizando. Entonces, creo que es un compromiso institucional y como mujer de luchar en este tema. ¿Está superado el problema del cambio justo al personal técnico de la policía? Sí, por supuesto, está superado gracias a esta acción de carácter constitucional y seguimos trabajando como en el primer día. Hubo un allanamiento en la Presidencia de la República por el caso Petro Ecuador. ¿Ese caso en qué etapa está y cuándo conoceremos resultados? Porque se está diciendo que usted entró a la Presidencia de la República, hizo un allanamiento, se armó un escándalo y no encontró nada. Bueno, el análisis de la información aún continúa, se está procesando y los resultados de la investigación se las dará a conocer cuando ya se presente ante los jueces de haber recabado los suficientes elementos de convicción. Pero es que no se trata de entrar y hay que encontrar algo. Nuestra obligación es ir a los lugares en donde se presume la comisión de un delito, recabar elementos, analizarlos y después presentarlos o no ante los jueces. O presentarlos siempre, porque si se formula cargos, se tienen que presentar. Y si se los archiva, también se los tiene que presentar. Entonces, esa es nuestra obligación. Existen oportunidades en las que los jueces indican, fiscal no ha agotado la fase investigativa, continúe haciéndolo. Entonces, para evitar que los jueces tengan que hacer eso, nuestra obligación constitucional y legal es realizar el trabajo de manera técnica y objetiva, sin mirar si vamos a ir a un lugar sensible o no. Es la subsecretaría jurídica de la Presidencia de la República. Es nuestra obligación recabar los elementos si es que existe una noticia de un presunto cometimiento de un delito. Perfecto. Muchísimas gracias, fiscal general, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Janet, a usted por la invitación. Gracias por este vis-a-vis. Y a ustedes también, muchísimas gracias por este contacto, por seguirnos todos los días. Y a lo largo de este día y los próximos también iremos procesando para poder resaltar todas las cosas importantes que nos ha dicho la fiscal general del Estado. Este jueves es justamente esta audiencia para vincular, para formular cargos a estas 37 personas que están vinculadas a este caso que la fiscal general ha denominado como el más importante, el más fuerte, el más grande caso de corrupción de los últimos años, denominado caso Sinoidro. Con esto me despido. Que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana en otro Vis-a-vis.